Pero no podemos decir, el diablo no existe, no tiene poder. Él sí tiene poder y él quisiera acabar contigo, pero hay una autoridad por encima de él que se llama el poder de Jesucristo que regula hasta donde el enemigo te pueda atacar y tú estás aquí como un trofeo, como un testimonio vivo de que hay un poder mayor que el poder del diablo. ¿Cuántos gritan fuerte, aleluya, por ese poder que nos asiste? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Punto uno, hay un poder que me quiere hacer daño. Ahora, cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que ese poder ha venido contra los principales hombres y mujeres de la Biblia. Por ejemplo, qué feo fue que el diablo atacó al mismo Cristo. Se buscó un problema tremendo. Porque en Mateo capítulo 4 el diablo tentó, dice que vino a él el tentador. Una de las maneras como el diablo nos ataca es con la tentación. Como dije hace un ratito, el diablo pinta el pecado como algo tan lindo. No ostienta. Él atacó al propio Jesús. Ahora se llevó un susto grande porque Jesús andaba siempre ahí, andaba con una espada que el diablo como que no la veía. Y ustedes saben que cuando vino el diablo pensando que estaba desarmado Jesús en el desierto, el diablo no vio una funda que Jesús tenía. Porque Jesús siempre estaba armado. Era un militar Jesús. Y él quiere que los que estamos aquí también seamos armados militares. Jesús era un soldado, un militar. Pero no un militar romano ni judío. Era un militar de los ejércitos celestiales. Y hay armas que el enemigo no puede ver físicamente. Pero cuando vino el diablo, ve si ya captaron la idea, me miraron así como asustado. Cuando vino el diablo atacó a Jesús y dijo, mira, tú tienes hambre, di que esas piedras se conviertan en pan. Tú eres Dios. Te tiras para abajo porque a los ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y cuando vino, adórame aquí. Y si mira cuánta belleza en el mundo serán tuyas, dijo el diablo a Jesús. Tan solo que me adores. Jesús ha desenvainado un arma que andaba siempre con ella. Que tiene doble filo. Por un lado y por el otro. ¿Cuánto conocen esa arma? Déjame ver si hay alguno que vino armado esta mañana a la iglesia. ¿Trajeron las armas? ¿Qué es lo que se trajeron? No me levanten el teléfono. Levánteme la Biblia. Ah, el teléfono también se vale. Ahora tenemos teléfonos que tienen Biblia. Pero levántela así, diga. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios. Hay que cuidar la salvación porque el ataque vino al propio Cristo. Pero cuando vino el ataque a Jesús, él sacó una espada que es esa que ustedes levantaron allí, pero que no es el libro. Porque el libro no tiene poder en sí. Imagínense que Martín Lutero, aquel reformador de la iglesia evangélica, hace siglos atrás un monje católico que se convirtió en evangelio, veía a los demonios en visión que venían y él le lanzaba la Biblia, el tintero, un grupo de objetos y el diablo seguía agulándose de él hasta que Martín Lutero entendió que la espada del Espíritu no es este libro. Es lo que está en este libro cuando yo lo creo y lo hablo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra. Díganme conmigo, es la palabra. Y el Señor sacó el sable. Escuchen esto. Hay un cuadro en Apocalipsis. Apunte eso. En Apocalipsis 1 hay un cuadro maravilloso de la espada. Cuando Juan ve a Jesús en Gloria, Arnel, en Patmos, dice que una de las cosas que vio era que de la boca de Jesús, no de la mano, de la boca de Jesús, salía una espada aguda. ¿Sabes por qué? Esa imagen es buena. Y esa imagen es lógica. Porque la palabra de Dios no está en la mano. Yo la puedo tener aquí en la mano e irme al infierno por no creerla. Y no daña a ningún diablo si lo tengo aquí en la mano nada más. La espada estaba en la boca de Jesús. Y cuando vino el diablo en el desierto a tentarlo, él le dijo, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Al Señor tu Dios adorará. Y a él solo servirá. ¿Cuánto dicen? ¡Aleluya! Eso es bueno. Aprenda versículos de memoria. Para cuando venga el diablito feo, usted le abra la boca y diga, sin santidad nadie verá al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No moriré, sino que viviré. Yo sé que mis pecados han sido perdonados. Yo tengo la corona de la vida. No voy al infierno, sino al cielo. Yo tengo herencia. Mi nombre está escrito. Y decir versículos de la Biblia en la boca son una espada que entra al enemigo. Porque la espada es la palabra de Dios escrita, creída y dicha en nuestra boca. ¿Por qué no decimos aleluya? Atacó a Jesús, pero Jesús lo venció. Después atacó a un hombre que era miembro de la iglesia de Jerusalén y lo venció. Llamado a Ananías y Zafira. Él y la esposa, los dos. Y vinieron ellos tentados por el diablo y trajeron una parte del dinero diciendo que era todo. Y siempre explico esto. Nadie les pidió que vendieran la finca, la herencia, pero ellos quisieron lucirse y trajeron una parte del dinero de la herencia imitando a los que traían todo. Y mira Pedro, esto que tenemos aquí es todo el dinero con que vendimos la finca nuestra. Y esto todo es lo que se vendió y lo dedicamos al Señor. Y Pedro le dijo en Hechos capítulo 5, versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entiendan esto, hermano. Ananías era cristiano, era un lavado con la sangre de Cristo, era miembro de la iglesia, pero Satanás llenó su corazón y lo hizo un mentiroso al Espíritu Santo. Y yo quiero esta mañana decirle que el diablo no tendrá cabida en nuestro corazón para que mintamos. Compra la verdad y no la vendas. Hable siempre la verdad, aunque le cueste la guillotina. Pero diga siempre la verdad, porque lo que te va a llevar al cielo es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Si eso le pasó a Jesús y Jesús venció, y Ananías fue atacado y mintió, y ambos murieron por juicio, yo declaro con la mano derecha alzada que a ti no te va a pasar eso nunca. Aunque tú y yo también estamos bajo el ataque del diablo. ¿Sabes qué? Pablo, el escritor de la Biblia, de una buena parte de la Biblia, Pablo decía, hermanos, yo temo, escuchen esto, yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire el tema, una vez salvo siempre ten cuidado. Pablo decía, yo tengo miedo que la serpiente que allá en el jardín dañó a Eva. A ustedes también lo dañe, a mí también me dañe. Hay un acoso del enemigo, pero en el nombre del Señor Él no te va a vencer. Tú estás en Cristo, estás en la palabra, estás en una iglesia buena que te predica la verdad, que te ama y te predica la razón de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Los demonios están organizados jerárquicamente, tenemos lucha, Efesios 6 lo dice, 6.12 de Efesios, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el título que tiene el diablo ya dice bastante de cómo se levanta contra ti. Él se llama, en primera de Pedro 5.8, vuestro adversario el diablo. ¿Cuánto aquí siente una fricción contra la fe? Una fricción contra el ayuno. Diga contra el ayuno, amén. ¿Cuánto aquí ayunan a cada rato y hay una fricción contra el ayuno? No ayune, que eso no hace falta. Hay unos predicarios, no hay que ayunar, porque ya Jesús ayunó por mí. Sí, Él oró por mí, pero mandó también que yo a ore. Y Él dijo, en aquellos días, cuando el esposo les será quitado, ellos ayunarán, el ayuno rompe cadenas del diablo. Yo estoy en pie esta mañana aquí, porque yo soy un hombre que, por la misericordia del Señor, Él me ha inspirado a vivir en ayuno. Y me traigo, como ustedes saben, a veces en un cuarto y dejo el teléfono botado. Tengo que pegarme al Señor, porque yo sé que hay una jerarquía demoníaca de un adversario que dirige esa jerarquía, que se llama aquí vuestro adversario el diablo. Cuando yo quiero predicar, Él no quiere que yo predique. Cuando yo quiero orar por la madrugada, Él me pone sueño. Cuando yo quiero ayunar, mi esposa hace un café rico, y el aroma del café va hasta el cuarto, se mete ahí bajo mi colcha, y yo digo, dame un poquito de café, que me estoy poniendo loco ya con ese café tan rico. Y cuando uno está en ayuno, va por la calle en ayuno, ahí pasa por la calle Flagler, un restaurante hondureño, vende carne asada, y Dios mío, reprendo al diablo en este momento, usted tendrá siempre una adversidad, si de verdad usted anda con Jesucristo. En otras palabras, el ataque del diablo dice bastante de que usted sí pertenece a Dios. Cuando tú dicen aleluya, tienes ataque del diablo, es que usted pertenece a Dios. Tienes adversidades, contrariedades, es que usted pertenece a Dios. Te has dejado tranquilito, ni te molesta el diablo, ni nunca ves una serpiente, ni nunca ves ningún problema, y la vida va viento en popa y a toda vela. Su vida tiene que tener cuidado. Cuando uno anda con Dios, el enemigo se va a levantar como adversario, pero usted va a tener el poder de Dios para derrotarlo.